Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. La Semana Sudamericana Juvenil de Deportes Acuáticos llegó a su fin, luego de una ardua competencia y días cargados de emociones. En total, 13 países participaron en 5 disciplinas. Natación artística, natación, clavados, water polo y aguas abiertas. Conozcamos más sobre la participación peruana en la siguiente nota. Luego de una larga espera, debido a la pandemia, el público ha retornado a los eventos deportivos en nuestro país. Y una muestra de ello fue el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos, que se disputó en Lima del 1 al 13 de noviembre, y en el que participaron más de 500 deportistas. La disciplina de clavados abrió el certamen. Allí la dupla peruana conformada por Giselle Guimet y Pamela Reyes, obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de clavado sincronizado. Y al día siguiente se hicieron con el mismo premio, pero en clavado sincronizado desde plataforma. A estas primeras conquistas peruanas se sumó Ana Ricci, de tan solo 14 años, quien obtuvo nada menos que dos medallas de oro. Primero en la prueba de clavado individual de un metro de altura, y luego en clavado de tres metros. Siguiendo con los triunfos del equipo peruano, en natación artística Camila Fernández, logró posicionarse en el podio, obteniendo la tercera medalla de bronce para nuestro país en la prueba de figuras. Mientras que, a nivel de equipos, la representación peruana de natación artística se hizo también con la de bronce. Pero las alegrías no acaban allí. El equipo de relevos de aguas abiertas, conformado por Mía Arevalo, Lucía Mendoza, Luis Calderón y Joaquín Devoto, se llevó la presea de plata en la prueba de relevos mixtos sobre una distancia de 5 kilómetros. Por su parte, Alexia Sotomayor se coronó tricampeona en natación al llevarse el oro en las competencias de 50, 100 y 200 metros de espalda. Además, según el Instituto Peruano de Deporte, nuestra compatriota rompió el récord sudamericano en las pruebas de 100 y 200 metros de espalda. Y por si fuera poco, Sotomayor logró subir al podio en la prueba de 50 metros libres, obteniendo la presea de plata. También destacaron Cristiano Unten y Melanie Uyilin, quienes obtuvieron medalla de bronce en las pruebas de 100 metros de espalda y 200 metros mariposa respectivamente. Y coronando la serie de triunfos para el Perú, Vasco Asparria se alzó con la medalla de plata en la prueba de 1.500 metros estilo libre. Darnel Barrera y Ryu Unten ganaron la medalla de bronce en natación, en tanto que Melanie Uyilin logró la presea de plata en la misma prueba. En total, fueron 18 medallas las que obtuvo la representación peruana, 5 de oro, 3 de plata y por último 10 de bronce. Sin duda, todo un orgullo para nuestro país. No hay duda de que el deporte nacional tiene un futuro esperanzador, gracias a los logros de estas jóvenes promesas. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Música 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 Gracias por ver el video.